Yo no sé qué haré sin ti Tu amor está acabando con mi vida He tratado de olvidarte No puedo y más te quiero vida mía ¿O será que me estoy acostumbrando a ti? ¿O será que te amo demasiado? Solo sé que te extraño como nunca Y si todavía me quieres Te necesito amor Te extraño tanto, ya no puedo más Vivir sin ti en esta soledad Por favor regresa, haz de mí lo que quieras Pero ven, te necesito amor Te necesito, quiero oír tu voz Sentir tus manos, recorrer mi piel Besar tus dulces labios, acariciar tu sonrisa Por favor regresa a mí Te extraño tanto, ya no puedo más Vivir sin ti en esta soledad Por favor regresa, haz de mí lo que quieras Pero ven, te necesito amor Pero ven, te necesito amor Te necesito, quiero oír tu voz Sentir tus manos, recorrer mi piel Besar tus dulces labios, acariciar tu sonrisa Por favor regresa a mí Regresa